Una luz al final del túnel, ACNUR y OIN lanzan plan para atender a 400.000 venezolanos en Ecuador. El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Ecuador, liderado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, OIN, presentó su plan de respuesta 2024 para atender a los 400.000 venezolanos en esa condición que residen en ese país. El plan, que representa a 76 organizaciones que apoyan a los refugiados y migrantes y a las comunidades de acogida, requiere un presupuesto de 288 millones de dólares, tanto para atender a migrantes y refugiados como a sus comunidades de acogida. El objetivo es apoyar las acciones del gobierno de Ecuador para lograr la integración socioeconómica, brindar seguridad alimentaria y protección a la población migrante y a quienes les han acogido, sobre todo a los más vulnerables. Así se pretende que el Ejecutivo ecuatoriano mantenga las políticas en favor de los refugiados y migrantes, con el fin de garantizar su acceso a servicios y derechos universales. Entre esas políticas está el proceso de registro y regularización migratoria, que se prevé concluya este año y a través del cual cerca de 90.000 venezolanos han podido legalizar su estatus en Ecuador con un visado especial. También han podido tener acceso a procedimientos de refugio, a la inserción a programas de empleo y educación, con el fin de que la población refugiada y migrante se integre al país que los acoge. Así lo añadió el grupo de trabajo.